Y bien tu mirada, esta realidad, de tu voz oír mi palabra llena de verdad. Luego despertó mi gran ilusión, que abría el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué es sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti. Que Dios vendría siempre nuestro amor, que viva siempre nuestro alrededor. Conforme pasa el viento más de amor, porque tú me enseñaste tu valor. Conforme pasa el viento más de amor.